Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, continuamos acá en Puerto Rico, gana y seguimos jugando. Escuche bien, Selectos y Clorox, limpieza que te llena de satisfacción total con los productos en que puedes contar. Y hoy vamos a destacar a Clorox, Clorogel, un nuevo nivel de limpieza que se aplica directamente en su variedad de fragancias. Tu aliado en tu hogar y hecho en Puerto Rico. Cuando realmente importa, confía en Clorox y Supermercados Selectos 100% Boricua. Bueno, vamos a conocer porque yo quiero que se lleven el carrito. Los otros días, Stephanie estuvo por allí y corriste un montón, la pasaste de maravilla, te vi. Pero tengo aquí a Jacqueline, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros. Jacqueline, ¿de dónde nos visita? Isabela. De Isabela. Habló con Raimi. Ah, ¿vino con la escuela? Exacto. Ajá, mira, pues échale vibras positivas. Jacqueline, está comprita, entonces si se la lleva va a tener que hacerle comida a todos esos muchachos. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Es para rifarlo. Ah, ¿para rifarlo? Sí. Ah, pues eso está bien, para una rifa ahí, para que haya más dinero para entonces la fiesta del Senior. Sí, el Senior. Pues, ¿qué tú crees? Vamos a chequear entonces el peso de la compra. Yo quiero que tú te lleves esa compra. Mira bien ese peso. Vamos, Isabela. Es de Isabela, se va para la escuela para rifarlo. Si se va, ya la sientes ahí. Muévelo un poquito, una prueba ahí, muévelo un poquito, échale un poquito para adelante, ahí. Ahí, ahí. ¿Ves? Que tienes que darle un poquito más duro. ¿Está bien, Jacqueline? Perfecto. Bueno, Jacqueline, tienes que darle duro. Tienes que darle duro y tiene que caer la compra aquí. Vamos. Así que dale duro, no como ahora, dale duro. Ya mismito, estás ready, ¿verdad? ¿Estás lista? Ok, nos vamos en... Se va. Tres. Vamos. Se va la compra de Selectos. Dos. Se va la compra de Selectos. Mucha que te amo. Y se va a Isabela y para la clase graduanda ahí. Tres. Dale duro. Vamos. Vamos. Ahí va, Jacqueline. Ahí va. Vamos. 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 Sí, 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 sí. Ya, qué bien. Se la llevó. Viste, el primer y después la zumbó. Qué chévere. La escuela. Ustedes son la escuela que van a rifar esa compra. Contra, qué bueno, qué bueno ahí. Y ustedes vienen a ganar también el juego. Qué muchachos están. Vente para acá, Jacqueline. Vente para acá. Mira, vamos a tirar una foto. Mira. Mira, ella quiere tirarse una foto. Mírense, mírense rápido. Una fotito rápido. Espérate, que estamos ahí. En vivo, en vivo. Estoy en vivo. Una foto en vivo aquí. ¿Qué rayos? Selfie, el selfie. ¡Eh! Ahí está. Y un selfie con Jacqueline. Espérate. Jacqueline, ven acá rápido. Vente. Un selfie. Esto es para la historia, Jacqueline. Para la historia, gente. Una foto. Ahí vamos. Mano arriba, mano arriba. ¿Tú viste esto, Pepe? Mira para allá, nos tiramos una foto. Es lindo. Saliste lindo. Por lo menos de acá. Mira qué chévere, Pepe. Mira, Pepe, dímelo. Dímelo, JD. Seguimos acá con el completo el refrán, señores y señoras. Gracias a MMM. Y escúchame bien. Si vas a cumplir 65, oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage. Mira bien antes de escoger. Compar y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida. Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage. Más beneficios y servicios innovadores. 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud. Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico. Infórmate antes de escoger. Llama ahora mismo a MMM al 1-833-647-9555 y oriéntate o accede a www.mMM.com. www.mmmpr.com, MMM Caminamos Juntos. Gracias, JD. Yo tengo a Sara aquí. Sara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Va el micrófono, Sara. Ahora sí te puedo escuchar mejor. ¿De dónde vienes, Sara? De Trujillo Alto con la clase graduanda. Oye, tiene fanaticada. Sara tiene fanaticada. Se escucha. Bueno, Sara. Ay. Tienes que llevarte esos 200 dólares gracias a MMM en completa el refrán para representar con la frase. Con la clase. ¿Usted sabe los refranes? Vamos a ver. Más o menos. Por ahí. Tú tienes cara que sí. A que yo digo todo y te lo sabes todo. Ah, tú me lo dices, me dijo. Ay, señor. Bueno, Sara. Son 60 segundos. Un minuto. Yo te digo la primera parte del refrán y tú me lo completas, ¿ok? Recuerda que me puedes decir paso por si no te lo sabes y así tienes más opción de tener más refranes acertados. ¿Está bien? Bueno, Sara, arrancamos ya. ¿Dónde manda capitán? No manda marinero. Correcto. Se fue como guineo. Voy y paso. Paso. ¿Qué más sabe el diablo? ¿Qué más sabe el diablo por? Sí, así mismo. Por viejo. Por viejo. ¿Qué por diablo? Correcto. Cada guaraguau. Paso. Voy y paso. Paso. Alávate pollo. Que mañana te guisa. Correcto. Para atrás. Ni para coger impulso. Correcto. No puedes tapar el cielo, Sara. Con las manos. Correcto. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Correcto. La ley. Voy y paso. Paso. Lo que está por pasar. Pasa. Correcto. Lo mejor que hizo Dios. Paso. Nadie sabe lo que hay en la boya. Tiempo. Oye, Sara, lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien. Pasa por ahí. Ella dijo no le sabía ninguno, pero se supo dos o tres. Por ahí viene Inés. Inés, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Inés. Tenemos completa el refrán. Ya sabes cómo es, ¿verdad? Sí. Yo te digo la primera parte del refrán. Tú lo completas, así de fácil. ¿Te lo sabes más o menos? Bueno, vamos a ver. Tienes cara de que sí. Tienes cara de... ¿De dónde vienes, Inés? Yabucoa. ¿De Yabucoa? ¿Vienes con ahí? ¿Con quién vienes para acá? Con familiares apoyando a Fran Aguayo. Ah, pues mira qué bien. Eso es. Eso es. Qué lindo. Los familiares apoyando siempre. Así que así tiene que ser. Bueno, Inés. Completa el refrán. Arrancamos ya. Me estoy comiendo. Uy, paso. Paso. Mientras haya vida. Paso. Hay esperanza. La muerte es lo único seguro. Que tenemos en la vida. Lo bueno. Ay, bendito. Lo paso. Ay, ay, ay. Dura poco. Caras vemos. Corazones no sabemos. Correcto. Cada oveja. Paso. Con su pareja. Después del relámpago. Viene. La lluvia. El trueno. Al mal tiempo. Buena cara. Buena cara. Correcto. Se le fueron los humos. Paso. A la cabeza. Cuando se está hundiendo el barco. Paso. Salen todas las ratas. Todos son generosos. Paso. De verdad que. Le salió más caro. Paso. El rabo que la chiringa. Para los gustos. Los colores. Los colores. Correcto. Lo barato. Tiempo. La dijo en tiempo. O la dijo en cero. Bueno. Con todo. Con todo esa. Con todo esa. Bueno. Estaba contando producción. Estaba contando producción. Y me dicen. Que Sara se llevó los 200 dólares. Para Trujillo Alto. Eso es Sara. Pasa por acá. Pasa por acá Sara. Felicidades Sara. Eso. Oye. La fanática. La bulla de Trujillo Alto. Eso es. Felicidades Sara. Te llevaste 200 dólares. Gracias a MMM. Y tú en tu casa. No te vayas. Que yo vengo. Ya estoy. Puerto Rico gana. Y vamos por una pausa. Esto sigue. Puerto Rico gana hoy lunes. Ya regresamos. Vamos. Hoy lo Sara. Álalo. Álalo.